Hola, 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 muy buenos días, miren, aquí llegó el paquetito, vamos a abrirlo, este paquete, me llegó un correo electrónico de la tienda Costco, ofreciéndome gratis, supuestamente gratis, este regalo que les voy a mostrar ahorita, eso yo solo pagué, envío aquí a mi hogar, vamos a ver lo que es, les voy a compartir, es algo sencillito, pero espero me sirva aquí para mí. Aquí está el paquete y vamos a abrirlo, y se trata de una mini 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 Ray Charter Ball como una mini portátil licuadorcita chiquitita ahí está miren algo así y la voy a abrir voy a abrirla yo lo vi porque me mandaron la foto en el correo electrónico me mandaron la foto que es lo que era si yo la quería supuestamente es porque yo compro en Costco bla 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 y toda la cosa que si yo la quería que llenara el formulario y solo iba a pagar yo este los perdón el envío nada más es que vamos a ver a ver como está vamos a ver primero miren es esta es como una mini licuadora se pueden hacer los juguitos es portátil por si yo quiero viajar yo lo puedo llevar conmigo y y es recargable lo podemos cargar como cargar un teléfono y es especialmente para hacer los licuados de fruta o de verdura y le voy ay que bonito miren miren que bonito está miren que bonito que bonito que bonito que bonito miren que bonito está miren que bonito está miren como que es una cantimplora está bien chulo también chistosito es portátil electric dice aquí miren que bonito está bonito yo nunca había visto esto nunca yo había visto esta cosita así, se me hace bien chistosita vamos a ver oh miren estos regalitos los manda la tienda de Costco supuestamente yo creo que los licuan aquí se cola de un solo, creo yo que así es tengo que ver las instrucciones aquí están, miren porque no trae papel no trae papel miren que bonito está bonito, me gustó se me hace bien chistosa, curiosita aquí oh miren miren que bonito está, es como una mini licuadora portátil que chiquito que chiquito, y pues le ponen esto para que sepamos para qué es va, qué bonito es tan chulo se podrá quitar esto oh, se le puede quitar este también ah, aquí está miren, miren miren aquí está es como una licuadora déjame en su comentario si usted tiene una de estas o si ha visto una de estas pues yo es mi primera vez trae su empaque ahí miren es mi primera vez y trae déjenme mostrarle ahí está oh, tiene su cargador miren trae su cargador también para cargarlo y aquí se carga miren aquí está oh miren quizás ya traía un poquito de carga vamos a ver no yo creo que tengo que cargarlo bien para que funciona son dos veces que va a clicar rapidito para que aprenda miren miren qué bonito está bonito ¿a qué está bonito? en chulo trae su cargador para cargarlo perdón y aquí está miren no escogí el color ellos me mandaron este color y está bien bonito así que lo vamos a probar pues vamos a ponerlo a cargar y lo vamos a probar yo sé que una de mis hijas que le gusta hacer licuado le va a gustar miren así es que oh aquí hay otro color miren así es que quise compartirlo con ustedes por si a ustedes el Costco si usted es miembro de Costco y le manda esto pues es de aprovecharlo ¿verdad? porque está bonito y es portátil lo más bonito que uno lo puede llevar este donde uno vaya y sirve funciona creo yo y pues sí está bonito así es que esto es lo que les quería compartir gracias nuevamente por estar conmigo todos los días aquí viendo mis videos acompañándome en cada video que subo aquí en mi canal de YouTube salvadoreña en California 503 su canal gracias a todos por su apoyo y pues no desaprovechen esta oferta solo va a pagar usted el envío nada más yo satisfecha está bueno y a mí me gusta solo vamos a probarla y posiblemente haga un video de cuando lo estemos usando así voy a cargar y lo voy a enchuflar vamos a poner a cargar ahí está miren miren ahí está está cargando pienso yo que cuando ya esté cargado la luz se va a poner en verde ahí está gracias por haberme acompañado gracias por su apoyo y siempre pasar a ver mi video y ahora vamos a esperar que se cargue para hacer un rico y delicioso licuado gracias por haberme acompañado nuevamente su servidora aquí siempre compartiendo con ustedes saluditos a todos los que ven videos y nos vamos a ver en un próximo video hasta la próxima